El transporte público, los taxis, los camiones, recordemos que no solamente tienen que tener las medidas preventivas, sino además deben de vigilar el aforo. El camión no puede ir completamente lleno y a doble fila y unos parados, etc. Yo si voy a hacer uso de un transporte público y lo veo lleno, uno no me subo, y dos tomo nota y lo denuncio al 911. Camiones, taxis, establecimientos comerciales e incluso oficinas públicas. Camiones, taxis, establecimientos comerciales e incluso oficinas públicas.